Para que te enteres con Raquel Infante, placer conversar con el mío de siempre. Starling Marte con nosotros. Marte, bienvenido a Para que te enteres. ¿Tú sabes que tu negocio es tuyo? Estamos fresh. No, claro, sí. Sabes que siempre tenemos la oportunidad de hablar. Siempre estamos disponibles a conversar, a chichar, a recordar momentos y en la actualidad ahora mismo. Hablar un poquito de esto. Marte, hablemos un poquito de tu condición física. ¿Cómo te sientes cuando regresas a la alineación de los MECs de Nueva York? Luego de que salieras por el problema que ya todo el mundo conoce. Bueno, me he estado sintiendo mejor, gracias a Dios. Ahora mismo no tenemos tiempo de regresar, tiempo de límite. Pero seguimos trabajando y poniéndome a prueba de varias cosas que primero uno pasa para saber si estaría ready. Para regresar pronto o mandarme a Liga Menores a coger par de turnos. Y ahora mismo eso es lo que estamos tratando de pasar a prueba. ¿Qué te han dicho los médicos? No, los médicos me dicen que voy bien. Gracias a Dios la rodilla bajo la inflamación, que el hueso se ve bien. Y todavía no hemos corrido, pero creo que pronto estaré corriendo ahí para ver cómo se siente. Si me siento bien, entonces ya hacemos otro plan. ¿En qué porcentaje de prácticas está tu cuerpo en estos momentos? ¿Qué tanto está practicando diariamente? ¿Vas paso a paso? ¿Cuál es el siguiente paso? Sí, vamos paso a paso. Ya hoy batí, se sintió bien, no tuve ninguna molestia. Y el próximo paso creo que estaré corriendo aquí en el campo. Y después de ahí, entonces vamos a ver qué otro método puedo seguir haciendo. Y ya de ahí, ya coger prácticas afuera y todo eso. Sterling, el conjunto de los MECS de Nueva York, en una muy buena posición, tercera posición de su división, un pelotero importante para este equipo. ¿Cómo se siente cuando sabe que tiene que salir? No porque tú quieres, sino porque hay una dolencia en el cuerpo, en tu caso, hay una lesión. ¿Cómo se siente el jugador? Bueno, es frustrante, ¿me entiendes? Prácticamente cuando uno está lesionado, tiene que ver el juego de sentado y apoyar al muchacho. Pero el jugador tiene que jugar como sea. Hasta que el cuerpo le impida jugar. Por ejemplo, a veces a uno le duele una parte del cuerpo y uno está jugando. Pero llega un momento donde ya uno tiene que parar porque el problema es más profundo. Y ahí es donde te toca hacer todo por ahí adentro y tratar de regresar más pronto. Pero en verdad es frustrante estar del otro lado y no poder jugar. Se siente como una agonía. Quiero hacerlo, pero no puedo. Quiero estar, pero no puedo. Y entonces eso a veces uno tiene que decirle adiós y darle gracias por las cosas que él nos pone y todas las pruebas. Y de ahí para allá es regresar con más fortaleza y ayudar el equipo lo más que uno pueda. ¿Cómo tú sientes este equipo de los MECS de Nueva York? En esta posición cómoda, pero que hay que continuar ganando partidos. Porque tú sabes que las rachas negativas también llegan. Pero ¿cómo tú sientes este equipo y hasta dónde tú crees que pueden llegar los MECS? Bueno, el equipo está bien, gracias a Dios. Ya todos han visto lo que hemos podido hacer. Antes de la primera mitad, poco a poco hemos ido acercándonos. La cual siempre yo he dicho que el que gana el juego es el que tiene la posibilidad de poder llegar a la final y ganar. El que no gana no puede estar ahí, pero el equipo se ve bien en conjunto. Tenemos una buena energía. Tenemos un buen entusiasmo de seguir poniendo el equipo más adelante. Y ya el muchacho, tú lo ves, que tiene un oh my god por ahí. Que eso ha sido una pieza clave de que los muchachos han tenido más ánimo. Y espero que los ánimos sigan así. Una serie importante, dos partidos aquí en el Bronx. Aunque tú lo estés viendo desde la banca, ¿qué se espera? Ganar, jugar duro. Si nosotros jugamos duro, al final del día, el que haga más carreras es el que va a ganar. Y uno con eso se debe sentir satisfecho. Porque al final del día, uno puede decir, el 100%, las cosas no salen igual, pero fuimos luchando. Están en el Junior, ¿está dando duro a la pelota? El muchacho va a ser, para mí, yo creo que ese va a ser un ingeniero por ahí. Yo creo que ese es el que va a manejar los cuartos. El chiquito es el que va a matar, Dios mediante. Espero que los dos sigan así y que sigan esforzándose cada vez más. Y te voy a entrevistar allá en la casa después, porque aquí hay un séquito de periodistas esperándote, porque tú eres la noticia dentro de todo. Un saludo a toda esa gente de la República Dominicana. Muchas bendiciones, saludos a todos ellos que están a través de ti, escuchando algo de nosotros, trayéndole el béisbol a través de radio, televisión, por cualquier parte que ellos estén disponibles de verlos, que tengan la oportunidad, y cojan tres o cuatro horas de poder sintonizar y cuídense y que cada día lleven alimento a sus casas. Amén. Machuque ahí, la vueltecita de siempre. Miren, este tipo, los años no pasan, bebé. Continuamos. Gracias, Starlin. Suerte y espero verte pronto de regreso. Amén.